Bueno, fuimos alertados de la presencia misteriosa de funcionarios de la Policía Nacional exactamente de la UFE, en los terrenos aledaños a la embajada de Nicaragua donde se encuentra el presidente Ricardo Martinelli asilado. Es una flagrante violación a los tratados internacionales, es una flagrante violación y hostigamiento al territorio de la República de Nicaragua. Esto no se puede permitir, además está haciendo un ridículo internacional al violar o tratar de violar, buscar una forma de estar intimidando a otro estado como Nicaragua que es libre y soberano y que ya dio su complacencia asignándole un asilo político a Ricardo Martinelli. ¿Qué recursos usted puede imponer? Bueno, le pusimos en conocimiento inmediatamente la embajadora, el cónsul, para que fuera inmediatamente comunicara al gobierno de Nicaragua las acciones asilas, porque tenemos una falta de respeto, el hostigamiento que tiene la Policía Nacional con estos funcionarios que tienen acceso a los graciosos el día de hoy, en la parte de atrás de los terrenos aledaños, tratando de intimidar o tratando de llevar a cabo alguna acción ilegal en contra de los tratados internacionales y de un territorio de otro estado. ¿Qué pasaría si ellos entran a este territorio? Lo importante es que ya en el lugar donde estaban era propiedad privada, es decir, ellos no estaban en predios públicos, ellos no estaban en la calle. Esa vereda que se ve ahí es propiedad privada. De hecho, la seguridad de la empresa privada tuvo que sacar a la policía, que estaban apostados ahí, estaban con pasamontañas, estaban pasando alrededor, se estaban asomando directamente a la cerca de la embajada, en un claro acoso y un hostigamiento a una entidad diplomática. Esto es una vergüenza para Panamá, es claramente un intento de intimidación que no lo van a lograr, nosotros vamos a seguir hasta el final, pero es un irrespeto a una entidad diplomática. Esto se ha dado hace algunos días en Panamá, pero el video se hace viral en Nicaragua hasta hace apenas 48 horas. Recordemos que aquí en Nicaragua nos cuesta mucho ponernos al día de lo que pasa en el extranjero. Yo personalmente el video lo vi hasta hace un par de días que se hizo viral en las redes sociales aquí en Nicaragua. Obviamente, si hay algún panameño, seguramente va a decir ¡Ey, pero si esto ya es viejo! ¿Por qué lo estás poniendo como actual? Lo que pasa es que aquí en Nicaragua hasta ahora nos estamos enterando. Pero ahora comentemos esto que se está dando entre la dictadura sandinista y el gobierno panameño. Vean, creo que ni el mismo Ortega se esperó la reacción del gobierno de Panamá, la reacción de la inmensa mayoría del pueblo panameño, de la clase política panameña. Y es que miren, ahí está a puntito que se tomen las embajadas de Nicaragua. Y creo que está muy cerca el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua. Está muy cerca de que expulsen a los diplomáticos sandinistas. Está muy cerca, pues, de que las relaciones comerciales entre Nicaragua y Panamá se vean afectadas severamente. Y está muy cerca, pues, de que esto escale mucho más allá. Esto que para mí era un simple asilo. Así lo vi desde el inicio. Pero en Panamá no lo están tomando así. A tal punto que han pasado ya casi 15 días de este asilo. Y todos los medios de comunicación panameños, ayúdenme a decir todo, lo están teniendo en primera plana prácticamente a diario lo que se está dando con Ricardo Martinelli y con el expresidente panameño. Todas las radios, todos los periódicos, todos los canales de televisión, en las redes sociales, están encandilados con esto. Quieren que Nicaragua, pues, devuelva a Martinelli. Yo les digo algo. No conozco de la política panameña. Soy un total ignorante. Pero sí conozco la política nicaragüense. ¿Y por qué Ricardo Martinelli precisamente le pidió ayuda a la dictadura sandinista? ¿Por qué precisamente Martinelli se fue a refugiar a la embajada de Nicaragua? La embajada sandinista, porque no es ni siquiera la embajada de Nicaragua. Este simple hecho, para nosotros, como nicaragüenses, mancha la honestidad y la ética de Ricardo Martinelli. Y aunque él sea inocente, ya nos dice que él a toda costa, pues, quiere evitar pisar la cárcel. Quiere evitar que se le haga un procedimiento legal, pues, formal. Quiere evitar, pues, no sé. Es como tener un seguro de vida, irse a la embajada de Nicaragua. Porque sabe que Ortega, pues, tiene el precio y Ortega vende los asilos. Entonces, este simple hecho para los nicas, mancha la imagen de Martinelli. Yo sé que hay muchos panameños que tal vez van a ver este video igual que el otro. Y hay muchos a favor, muchos en contra. Les digo algo. Ortega solo le da asilo a delincuentes, a criminales. Nunca le da asilo a personas de bien. Entonces, hagan conexiones y posiblemente tendrán la respuesta si Martinelli es culpable o inocente. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, comparten. Hasta la próxima.